María la Padre con boleta, cada tres años. Lo cierto, lo cierto, Tiago, es que acá muchos te criticaron porque la primera cita con Rocío Robles la llevaste a merendar. Fue a lo casual, fue casual, no fue planeado. Y a los chicos dicen que no, que esto fue muy lento de tu parte. No, bueno, pero ustedes no saben. ¿Cuál es el secreto de merendar? ¡Concernos! ¡Sí! ¡Ponte algo! ¡Decí algo! Fue casual, esa fue casual, fue la primera vez que hicimos algo. ¿Y de qué hablaron? ¿Qué le preguntaste? Conocernos, nos tenemos que conocer, me tienen que contar su vida, qué le gusta, qué hacía de chica, con quién vive, cómo está compuesta su familia. Pero la pregunta técnica es, Tiago, acá lo debatimos en su momento. La pregunta técnica es la siguiente. ¿Vos no atacaste el primer día porque no se dio la oportunidad o porque vos decidiste, no, esta primera cita nos conocemos, yo no voy a intentar nada raro? Queremos saber las técnicas de seducción. No, bueno, no, no, si buscas a alguien para algo más serio, creo que hay que dar un tiempo. O sea, Rocío es para algo serio. Sí, podría ser, claro. ¿Y algo que era? Está bien, está bien, está bien, no fue a buscar solamente el cuerpo. Pero perdón, 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 perdón. Fue por conocerla, ¿no es cierto? ¿Por qué juzgan eso? ¿Por qué juzgan una merienda? ¿Qué se pasa? Yo nací...